Son los amigos que le llevan por el mal camino, ¿eh? Exacto, exacto. Vamos a ver, Magic. Su contrato con los Lakers creo que finaliza en el año 94. Y se ha escrito que los Lakers no tendrían suficiente dinero si quisieran pagar la renovación. ¿Tan caros ustedes? Sí. Sí, les va a costar comprarme. Tendrán que ir por ahí, no sé. Ir a los bancos. Y pedir los empréstitos que necesiten. ¿Hay algún equipo en Estados Unidos que tenga suficiente dinero para contratarla a usted? Creo que alguien sí, en algún sitio. Quizá aquí en España. Usted cree, ¿eh? Vamos a ver, sin embargo, a pesar de ser usted tan caro, tengo entendido que no va a ser usted quien esta próxima temporada va a cobrar más de los Lakers. Sam Perkins creo que va a ganar más que usted. No. No, yo voy a cobrar más que Perkins. Pero no seré el que cobra más de toda la liga. ¿Ah, no? No. Hay otro individuo que se llama Williams, que acaba de contratar, y por mucho dinero, por cierto. Pero más tarde lo compensaré, no que se preocupe. O sea, ¿es justo que cobre él más que usted, o usted debería cobrar más? Bueno, creo que todo jugador debe conseguir lo máximo que pueda, porque esto lo va a hacer mejor para mí, claro. Bueno, usted es soltero, no se ha casado, me lo ha contado, pero creo que usted es padre soltero, y que quiere muchísimo a su hijo. Sí, sí, tengo un hijo, y le adoro muchísimo. Pasamos mucho tiempo juntos, un tiempo fantástico. Nos gusta jugar a Nintendo, voy al parque con él, nos perseguimos, vamos al escondite. Y solo le pido dos cosas. Que sueñe mucho, y que no tome ninguna droga, y que tenga buenas notas en la escuela. ¿Es pensando precisamente en su hijo, que usted está muy empeñado en la lucha contra las drogas? Sí, desde luego. Incluso antes, piense que los niños tienen tanto que aprender, tanto que buscar, que si empiezan a mezclarse con las drogas, nunca llegarán a obtener sus sueños. Por eso intento decírselo. Porque yo soy un ejemplo, claro, de un individuo que tuvo muchos sueños, muchos objetivos en la vida, y que los ha conseguido, estos sueños. El baloncesto, evidentemente, pues me ha dado mucho. No estaría aquí si yo no hubiera trabajado muchísimo, si hubiera estado drogándome. Cuando piensa usted en la droga, piense también en algunos compañeros de la Liga Americana de Baloncesto, algunos casos que se han publicado. ¿Hay mucha droga en el baloncesto americano? Yo opino que sí ha habido algunos casos de drogas, pero al principio de mi carrera se habló mucho de ello. Pero actualmente, realmente, los están desenraizando estos casos, ya no hay tantos. La NBA ha tenido una actitud muy dura contra la droga, y a partir de esos esfuerzos, pues se ha limpiado muchísimo. El problema de la droga prácticamente ha desaparecido en la NBA. Me gustaría mostrarle, antes de despedirnos, unas imágenes. Otra imagen del acto de ayer, esa cesta maravillosa del Palau San Jordi. Me gustaría que la viera, fíjese usted bien. ¿Masi, qué pasó? Bueno, cuando fallo, me obligo a una cierta disciplina. Entonces, lo que hago es que cuando fallo, hago cinco ejercicios para recordarme que he fallado y que uno hay que mejorar constantemente. Pero, ¿ese fallo fue real? ¿Falló usted? ¿O lo hizo quizás precisamente para demostrar esos ejercicios? Bueno, fallé, fallé. Y además, quería mostrarle a los chicos que estaban ahí, que uno puede obligarse, que uno puede ser su propio monitor. Y que si fallas, pues no te preocupes, haces cinco ejercicios y ya está. Es un recuerdo que yo me disciplino a mí mismo y vosotros podéis hacer lo mismo. Magic Johnson, ¿es usted tan buena persona como parece? Bueno, creo que sí. Bueno, pues para premiarle voy a conseguirle una cosa que ha pedido usted a un colaborador nuestro. Ahora mismo le van a dar los teléfonos de las tres chicas que van a cerrar nuestro programa. No se preocupe. ¿Ok? Gracias. Gracias, Magic Johnson. Gracias por haberme.